Hola chico que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal, el día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz Ella se llama Dee Williams, ella nació el 24 de junio de 1977, actualmente tiene 45 años, es de Estados Unidos, es de signo cáncer Tiene redes sociales, tiene su cuenta de Instagram, en su cuenta de Instagram tiene 347 mil seguidores También tiene su cuenta de Twitter, en su cuenta de Twitter, ella tiene 493 mil seguidores actualmente Y bueno, según lo que pude averiguar, ella empezó a trabajar como actriz desde el año 2004 Y desde ahí hasta la actualidad ha venido trabajando, interpretando una gran cantidad de papeles y personajes En la apariencia el color de sus ojos es azul, el color de su pelo es rubio El look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones suele ser el cabello algo corto Con un color rubio, con un rostro bastante atractivo, tiene una figura también bastante atractiva A pesar de que lleva ya bastante tiempo como actriz, ha venido trabajando en todos estos años que lleva en la actuación Para múltiples empresas bastante populares, conocidas en internet y que se dedican a todo el tema de la actuación Y todo eso ha hecho que esta actriz pueda crecer en su carrera, pueda ganar más seguidores, más fans, hacerse más popular No sabemos cuánto tiempo más esta actriz vaya a continuar en el tema de la actuación Así que solamente le deseamos lo mejor de los éxitos en todos sus proyectos y en todo el tiempo que continúe en esta carrera Esperemos le vaya súper bien Si no la conocías, espero que mediante este video hayas podido saber un poco más acerca de esta actriz Y si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos, puedes suscribirte a este canal activando la campanita Hasta luego, nos vemos en el siguiente video